Estoy cansado Estoy acostado Mirando la pared Y mis ojos Dibujándote Estoy pensando Estoy pensando En terminar Esa historia Que escribiste para mí Y quédate Quédate El tiempo no importa para ti Quédate 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 El tiempo no importa para ti Más Más Estoy asustado Estoy atrapado Y te quiero ver No te escondas Estoy esperándote Quédate 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 El tiempo no importa para ti Quédate 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 Nás 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 Gracias por ver el video.